Saludos, mi nombre es Emilio Fontana, soy uno de los portavoces de la marcha al no el maltrato a la niñez, no el maltrato a la mujer, no las drogas que se llevará a cabo aquí en nuestro pueblo de Guayama el viernes 8 de noviembre. El propósito de nuestra marcha es crear conciencia a todos nuestros ciudadanos a no usar droga y no a la violencia. La marcha comenzará desde aquí, desde el área del Totem, hasta el estacionamiento del Big K-Mart en Plaza Guayama Amor, donde tendremos show artístico y ambiente familiar. Algunas comunidades que se han unido a nuestra marcha son Urbanización Costa Azul, el Ciencial Luis Palenmato, Urbanización La Hacienda y otras. Yo los invito este próximo viernes 8 de noviembre a nuestra marcha para juntos luchar por un Puerto Rico mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!